Debe haber alguna cosa que vos no has cerrado con él, porque... ¿Para cómo está? ¿Hasta con mi señor o se tiró? Sí. Hay algún interno ahí, que yo solo no sabe. Acá está bien para... No, más. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver más para acá. Bueno, che. ¿Por qué no ponen una marca acá? Hola, Guisardi, querido amigo. ¿Cómo andas? Bueno, dígela, Alberto. Espero que se encuentre fenómeno. Con estos días de sol tiene que cuidar un poco la peladita usted. Sí, un gorrito. Mire, ayer mi amigo Daniel, recién llegado de Israel, después de unos meses de estadía en ese país, al que todos conocemos como Canilla Moderna. ¿Canilla Moderna? ¿Cómo es la Canilla Moderna? Tengo... ¿Cómo es que era la Canilla Moderna? Dice que es un amigo israelí, debe ser. ¿Amigo o amiga? Amigo, amigo, que ha llegado, al que le llaman Canilla Moderna. Lo primero que hizo, ni bien tocó tierra cordobesa, fue tomar un Fernando y preguntarme por Damián Córdoba. Extrañaba, extrañaba el sabor y el sonido cordobés. Para darle una buena noticia de arranque, abrí mi maletín, sacó un sobre y le muestro la primer foto de Damián con su hijita y señora. Hermosa foto, que lo hizo llorar, porque cuando él se fue, Damián estaba soltero. Le paso a usted, Guisari, por si quiere, la foto, para que se emocione junto a sus seguidores. Así que agarrate esta mandarina. Es la primer fotito que se ha sacado la palestra. Qué linda que es ella. Sí, ella es muy bonita. Bueno, muy bien, le mandamos un saludo a Damián. Bien documentado, asesor, muy bien. Bueno, esto se lo dedicó a su amigo Daniel, que estuvo en Israel mucho tiempo, y al que le llaman canilla moderna. ¿Cómo son las canillas modernas? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Por sensor? Más automáticas. ¿Censores? Claro, no tienen tantos dispositivos. No tienen dispositivos, exactamente. Mire, me comí dos horas en un bar cercano a la Unicameral, solo para traerle algún material. Ayer sesionaban los muchachos para designar a Angulo como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Entre que leí algunos mensajes en mi mesa del bar, viene la moza divina, la cortina de baño, conocida por todos nosotros. Cortina de baño será el apodo. Viene la divina, la cortina de baño, y me dice, asesor, le dejaron este papelito para usted. Le pregunto quién me lo había dejado, y me dice, no puedo develar el nombre, porque me deja buena propina. Pero solo le digo que es un ex frente cívico. Abrí el papel y contenía esta leyenda textual. Eva. Esto que le voy a leer es textual, de este ex frente cívico, que me dejó el mensaje en el bar que yo concurro. Y que me entregó cortina de baño. Cortina de baño. Quince años haciendo los mejores asados, y ahora veo que se convirtieron en veganos. Por suerte tenemos la parrilla, la cuchilla y la tabla. Desde este otro lugar vamos a seguir tirando toda la carne al asador, plantados en nuestras convicciones, durmiendo tranquilo y sin entregar nada por un sueldito. Miré para todos lados, no vi a nadie, y me puse a releer el texto hasta que caí de qué se trataba, de lo que se trataba. Claro, un ex juecista sería, al ver la votación unánime, dice pensar que antes comíamos asado y ahora somos veganos. Bueno, palo para la muchacha. Bien. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que se estaba organizando un almuerzo para acercar a Albertito Fernández con los empresarios cordobeses? ¿Y que Urquía sería el hombre que nuclearía y motorizaría y organizaría esta reunión? Es cierto. Sí, sí, sí. Lea los diarios hoy y después me cuenta del adelanto que le hice. Y Sardi, creo que estoy ya en condiciones de que me tire unos manguitos. No. Presta atención a este hecho. Qué manguero. Porque en ese almuerzo se encuentran los principales aportantes a la campaña de Mauricio. Hoy van a estar escuchándolos, Alberto. Mire bien todas las caripelas que va a haber ahí. ¿Es cierto? Los aportantes, se conocen quiénes son los aportantes. Sí. Bueno, está bien, tienen derecho a... A escuchar. Su, Sardi, su farmacéutico preferido, Daniel Giacomino, vuelve al ruedo, ya mucho más de frente y consolidado. Se convirtió en una puerta de entrada de aquellos más prejuiciosos que no quieren que se note tanto que se incorporan al albertismo. Daniel se reunió con Alberto en la visita anterior, donde fue bendecido para esta tarea de recolección. Así que supongo que se pondrá usted contento, Guisardi, que lo defiende tanto a Jacomino. Oh, bueno. No lo defiende a nadie. Y el asesor realmente sabe todo, ¿no? Sí, algunas cosas sí, otras lees. Terra, yo no lo defiendo, no. Sí. Cómo me gustaría, dice el asesor, ser el dueño de una agencia de viaje y tenerlo a Fazi como cliente. Qué manera de viajar el muchacho. Ni bien terminó la visita de Maradona, voló a Estados Unidos a visitar a su hija. Yo ya se lo comenté a esto, que es una especie de crack jugando al golf en el circuito universitario ya lista, presta para acceder al campo profesional. Pero mi amigo, el negro supermercado alquilado, que despacha las valijas en el aeropuerto. Ay, qué feo. Me dijo, supermercado alquilado. Ese es muy viejo, eso lo puedo decir, yo lo sé. Le dice, supermercado alquilado porque dicen, los changuitos no son de él. Una pa' va. Una pa' va. Va. Según lo que dice, supermercado alquilado, que es el que despacha las valijas en el aeropuerto y habló con Fazi, se ve, vendría el 4 tras su paso por México con importantes anuncios para el club. Parece que el negro supermercado alquilado habló con Fazi y su periodista no tiene ni idea. ¿Es así, vaca? ¿Sabías algo? ¿Qué espacios y fuego? No tengo ni idea, ¿no? Qué raro. Está bien. Pero si yo aquí voy a saber lo que hace, va, se la va. Vuelvo a lo de Damián Córdoba. Le fue muy bien en Buenos Aires. Pero esta gira profundizó la grieta que hay con sus trabajadores por algunos problemas con la logística. Su combi fue detenida y tuvieron que mandar de Buenos Aires el transporte. Esto generó que el baile comience más tarde y que el cordobés no pueda cumplir con su deseo de hacer una maratón de 5 horas ininterrumpidas para los bailarines porteños. Pero le digo que hay un poquitito de bronca entre los trabajadores y Don Coco por algunos problemas logísticos. Bien. La verdad que no lo sé yo a eso. Voy a develar esta incógnita, le dije que miércoles o jueves la iba a develar. La voy a develar, es del mundo cuartetero, cosas que empezarán a parar las orejas su camarógrafo, que es lo único que le importa. No le hable de hacer foco, de buscar lindas tomas, nada. Háblele de baile, baile, ferné, nada más. Chinguegüenza. Daniel Guardia y Chocolino serían los dos cuarteteros invitados a pesar de haber tenido o tener alguna diferencia con las estrellas del grupo. Le aclaro por las dudas que este dato no lo tengo yo, me lo pasó la flaca bandera norteamericana, que espera sacarle rédito a la convocatoria. Según la flaca, van a ver unas 100.000 personas y dice, ¿cómo nos voy a enganchar tres o cuatro ahí en esa movida? Pero Guardia y Chocolino serían dos de los invitados. Muy bien. El domingo. El domingo para los festejos de los 25 años de la barra. Entre otros. ¿Qué será de la vida del cholo? ¿El cholo? Yo tengo la papa, lo que va a ser el cholo. Cholo. Escuche, ya está listo, ya empezó, te diría. A trabajar en Barrio Parque con los chicos y en la primera división se va a meter en temas motivacionales por ahora. ¿Usted sabe este dato? El cholo lo sacó a su hijo de talleres para que no piensen en talleres que estaba jugando allí porque era hijo del cholo y se lo llevó a Barrio Parque. Mira vos. Bien. Tengo otra. Anoche, Chacón estuvo en la reunión de la comisión directiva de los miergos de la Liga Cordobesa de Fútbol. ¿Qué busca Chacón? El voto futbolero para Alberto. ¿Sabía su periodista que existió una reunión anoche de la Liga Cordobesa de Fútbol? Ay, vaca. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? 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 Eso dura hasta las 12 de la noche y yo ahora ya estoy durmiendo. Bueno. Tengo la última. Chacón hace muchísimo que no lo veo, Pacón. Bueno. ¿Alguno de sus camarógrafos que son cuarteteros quieren engancharse un currito con un colectivo? Dale que va a estar buscando colectivo. Porque el que tenía no le renueva el contrato, se quedaron sin su transporte y andan buscando un colectivo para la gira. Pero no tienen ni auto, esto es chico. Si alguien quiere colectivo, hay que plotearlo y se pueden hacer un buen currito y de paso entran gratis a los bailes. Por eso les recomiendo a su camarógrafo que ahí pueden armar entre todos una cooperativa. Claro. Ponen un bondi y ahí tienen bailes gratis. Y entran gratis, claro. Bueno. Está bien. Bueno, Guisarri, saludos para todos. Hoy veo que está Darío, le mando un saludo muy especial. Es uno de mis cocineros favoritos también. Yo sigo mucho sus consejos sobre comida latinoamericana, sobre todo la peruana, que me doy cuenta que a él le gusta mucho. No sé si le gustará la comida o las peruanas. Eso no lo ha especificado nunca. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, saludos para todos. Gracias. 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 Buena información. Adelante. Presentamos. Saludos a volver con el kilo. Supermecerso.